Ahorita vamos sobrevolando Honduras Ya casi para entrar a El Salvador Ay, como se siente el vagón cuando va para abajo Si, va para abajo bien se siente Como una presioncita Mira y mira Ah, es el que va pasando ahorita El lo va cruzando este que parece como Por Chalatanango, vaya Apoyaba el chalón Ay, que hombre Ahorita creo que ya Ya va entrando a la tierra salvadoreña Ahorita 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 Al lado de las cumpinas Ahorita 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 mire como están los rollos de ahora sí ya me dio calor después de tener frío en la lluvia ahorita vamos llegando donde está caliente olvidarlo un rato del frío de la luz oye si ya va a caer ya 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 merito dijo el viejito ya ves el diente cuando topa ay es bueno y 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